Muchos juraron lealtas, pero ahora están jugando pa'l otro bando Se creen que se las saben todas y tengo una puta que los está seteando Explota la guerra después de roncar, tú los ves que terminan llamando Dinero inventando, enemigo inventando, pero seguimos contando En la muñeca tengo un role que la hora ni la entiendo, ya de pobreza no estamos sufriendo Gracias a la música y al rancho mi familia todos los días, Flopichote está comiendo Órale la Virginia, los santos de rodillas porque sus guerreros todos se están muriendo Van bajando, yo subiendo y si pregunto por mi estatus, quiero que sepan cabrones que ahora me veo estupendo Quieren arrancarle adelante como el doble seis, una mala jugada y te cobramos el mistake Estoy entolado, no es claro que rasteis, vivo en PR pero compagó el hasta en United States Tengo un palo que es 4x4 que nunca se atora y un par de cepillos en la mochila que les robe adora Si vieran cómo están balas, tu cuerpo se decora, no fueras tan puerto y fueras más decora Muchos juraron lealtas pero ahora están jugando pa'l otro bando Se creen que se las saben todas y tengo una puta que los está seteando Explota la guerra después de roncar, tú los ves que terminan llamando Dinero aumentando, enemigo aumentando, pero seguimos contando Muchos juraron lealtas pero ahora están jugando pa'l otro bando Se creen que se las saben todas y tengo una puta que los está seteando Explota la guerra después de roncar, tú los ves que terminan llamando Dinero aumentando, enemigo aumentando, pero seguimos contando Ya no pierdo mi tiempo en esta perra y yo a estos falsos no le doy la mano A cualquiera no se le dice hermano, después que los ayudas te das cuenta que fue en vano En esta isla de tantas cesterías se ponen hueputas hasta el más sanano De tantas putas comprometidas que me clavo, te lo juro, no creo que los te amo Las L bajan donde no cualquiera aguanta el sol L recupe como un Lamborghini aventador Rápido te vamos a estrellar como polvo el saelo ronca Vamos a buscar el white boy